Unidos en oración para hoy jueves 3 de septiembre del año 2015 Señor estamos aquí ante tu presencia en esta tarde porque tú eres un Dios bueno y decimos Señor ante tu presencia porque como dice tu palabra en el Evangelio según San Mateo dice Jesús donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y Señor sabemos que tú estás presente que tú estás presente en este momento Señor porque somos millones los que en este momento oramos juntos Señor te doy gracias porque has escogido a este humilde servidor tuyo para ser un portavoz de oración en este momento Señor gracias por esta bendición gracias por este privilegio Señor te pido que me uses para que yo interceda en este momento ante todos mis hermanos y amigos a través de los medios sociales a través de Facebook a través de YouTube a través del teléfono a través del internet a través de los correos electrónicos a través de todos los medios por los cuales esta oración es transmitida en este momento Señor te presento la necesidad de todos aquellos que piden de nuestras oraciones tú conoces Señor sus necesidades tú conoces Señor sus tristezas tú conoces Señor todo lo que está dentro y alrededor de todos ellos también te pido Señor que tú intercedas por todos los enfermos especialmente Señor por el niño Adrián Figueroa Padre te pedimos por Juan Font te pedimos Señor por Ana María por Francisca por Luis por Berta por Lucio por Jesús Salazar por Norma por Miguel por Francisca por Lupita por Luis por José por Mario por Fermín por tanto Señor que necesitan de tu sanidad también Padre te pedimos por todos los niños especiales para que tú los bendigas especialmente Señor dale salud y seguridad a Sammy García a Jesús Salazar a Maven a Miguel Rodríguez Saavedra y a tantos niños especiales que lo necesitan Padre gracias por el don de la vida te pido en este momento que tú bendigas a todos aquellos que celebran sus cumpleaños Señor especialmente Padre al Padre Rolando Estrada a Lilian Núñez al Ministerio que bueno es amar a Dania Puente a Erika Vásquez a Ana Mercedes Arenas de Hoy Luis O. González Rodríguez Ani Rivera Magaliz Serván Chino Valdés Ruano Rosemary Lima Marín Ignacio Mesa Altamirano Yulisa Orellana Hermes Flores y Sara Hernández Padre bendice a toda la humanidad como también te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros Padre bendice a todo el mundo con justicia con paz al pueblo de Hungría Señor que está pasando un momento tan difícil miles y miles quieren salir desesperadamente de esas condiciones libera a toda la humanidad Señor de la injusticia del pecado de la crueldad de la maldad de la explotación y danos a todos Señor tu paz tu justicia y tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas Amén te deseo una feliz noche que Dios te bendiga en este día de San Gregorio Magno que Dios cuide tu sueño tu descanso tu hogar y mientras nos preparamos para el descanso nocturno vamos a tocar y a meditar en este himno un día a la vez es todo lo que te pido Señor un día a la vez porque estoy necesitado de tu amor y de tu voluntad ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizás no vendrá dame la fuerza para vivir un día a la vez tú ya estuviste entre los hombres tú sabes mi Dios que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez